¿Te cuento cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Tranquilo, ya con la cabeza en el partido del domingo, creo que eso es lo más importante. Ahorita hay que dejar pasar el error y el resultado del partido, al final de cuentas, y pensar en el partido del domingo, que es lo que se viene. Hablamos el día anterior al Clásico y me manifestabas tus enormes deseos, tus ganas de jugar ese partido, obviamente sin presagiar lo que podía pasar. Pero, ¿qué te dejó como enseñanza de esa situación, Patrick? Bueno, se aprende todos los días y en cada partido. Tuve la suerte de recibir un audio del Pato Filiol antes del partido, justo unas horas antes, y justo me decía eso, me dijo, yo he puesto a los 40 años y hasta el día que me retiré no dejé de aprender ni un día. Y eso para mí fue muy importante, creo, para tener la cabeza fuerte en el partido. Y bueno, son errores que pasan, seguramente voy a seguir cometiéndolos con el transcurso de mi carrera. Pero, bueno, aprender del error nada más. Gracias a Dios tengo el apoyo de todos. De todos se me acercaban a apoyarme y yo estaba... No estaba tranquilo, obviamente, estaba molesto por el resultado, por mi error, y porque quería hacer las cosas bien para sacar adelante el partido. Pero, gracias a Dios, mis compañeros me respaldaron y me brindaron todo su apoyo. Me agarazó y me dijo, estoy orgulloso de ti. Me dijo, enfrentaste ese clásico mejor de lo que yo pensaba. Eso fue lo que me dijo. Lo venía haciendo bien hasta que cometí el error. Es la verdad. Me dijo, a cualquiera le pasa y hay que levantar. Él sabe que soy cabeza dura. Así me crió, así que... Que sabe que voy a salir de esta rápido. Sí, gracias a Dios jugamos el domingo. Así que pasa rápido este trago amargo. Y, bueno, vamos a dar el 100% para salir de esta situación. Tenemos que salir urgente de esto. Sí, es complicado. Es complicado porque somos un equipo grande y siempre queremos vernos arriba en la tabla. Entonces, que no se den los resultados por razones X, porque entrenamos bien, nos cuidamos todos, somos un gran grupo. Somos muy unidos. Y que no se den los resultados es complicado. Es complicado.